¡Suscríbete! ¡Hasta la plaza Poseidón! Pues hala, vamos a por la matisfera Ah, no, vale, no, que está aquí, coño Estoy adontado, perdido Pues vale, gracias Vale Se dejo hacer Coño, no se puede Ah, vale, que puedo cogerlo igual El hombre de hielo Hombre, pues sí Me suena a la voz que tienen las gárgolas en En Medievil Un metro Ya está, lo siento ¿Le puedo hacer foto a esto? Ah, pues sí Son princesa araña ¡Joder! Me ha dado No sé por qué Ay, Dios mío De mi vida Hay que me congelo yo también Soy un polo Soy un precioso polo Supongo que el viejo Ha decidido Al fin en día Ese hijo de perra Me ha dejado aquí Para que me congele Pues no te está cogerando, ¿no? Tengo una pose Especialmente elegida Para ti Pues ahora mismo Ya tengo una pose Que es con las manos así para arriba No por nada, ¿eh? Ay, me suelta Qué digo más majo Ah, no Es que me ha cambiado de sitio Ah, no, no, sí Me ha sueltado, me ha sueltado Este es un Uno de los normales Este es una araña, creo Sí Una araña Y hay otra araña ahí Ah, no, era un nitro Bueno, es igual Mira qué bien Me parecía permanente De que las grandes enemigas No exploten Este matón ya lo tenía ¿Este qué es? ¿Tú qué eres? ¿Un splitzer qué? Araña, creo Ah, sí Araña Vale Ese del fondo debe ser un matón Y ese es un houdini, creo No, era un matón también Ya tengo la foto para todo el mundo, creo Pues ahora vamos a matarlos a todos Antes de que se despierten Aquí hay algo, creo ¿Es posible? Sí Bastantes cositas había, sí ¿Es hora de morir Es plizas congelados? ¡Arde! Ven aquí, hijoputa ¿No se electrocuta? Bueno, es igual Se ha muerto igual Fotito para él, ¿verdad? Vale, ahora lo pondré Campo gélido Campo gélido Sufren menos daños Por fin Pueden congelar enemigos Cuando los golpeas Con la llave inglesa Esto sí que me gusta ¿Ves? Tenía que cambiarlo Por casco blindado Por ejemplo Por ejemplo Sí, voy a ponerlos aquí Ahora tengo una Super llave inglesa ¿Qué hay por aquí? Por cierto ¿Dónde estamos? Vale Aún no iré Seguramente me mandarán Por aquí otra vez O sea que no pasa nada Ya volveré luego No pasa nada Tenemos muchas cosas Que podemos hacer hoy A ver Voy a ponerlo En el cuadrítico ¿Quién viene? Ya lo Hola, Madón Ven aquí A ver cuánto mete esto Un poquillo sé qué hacer Otro menos Hostia, es fiesta de araña Espérate Fotito Ha quedado como si fuera Un fiestero O sea, la típica foto de fiesta Ahí con las manos levantadas Fiesta daña al tope Coño Le he dado, ¿verdad? Le hago daño Pero tampoco es nada exagerado Au Señor popa, quieto Este es un señor popa Distinto, creo Creo, ¿eh? Ah, vale Es que este no había Investigado todavía Corrida Bueno, mejor Necesito pasar Por favor Gracias Perforantes No le hace mucho, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué negarlo? Quieto Au Qué placaje, coño A ver Podría pegarte Con tiros con esto Sí, ¿por qué no? Au Joder Qué pollazos Qué pollazos, coño Me ha dado de milagro No, y este tampoco Lo hace mucho, ¿eh? ¿Para qué negarlo? Es que me estoy gastando Una cantidad de ¿Me quieres dejar pasar, cabronazo? Bueno, los explosivos Por lo menos ya veis Que les hace bastante daño Au A ver, se murió Se murió Se murió Au Por puta Dame tu puto Adam, niña A la topa a mí Bicho de Adam 239 tengo de Adam Ahora mismo Voy a poner perdigones Normales Y ya no recuerdo Donde cojones había Una Hasta la mañana Una máquina Ah, mira Estupendo Es justo lo que buscaba Antes lo digo Antes me sale Tónico físico No sé qué he puesto Ni siquiera Tónico físico La verdad Tónico de combate Voy a poner el casco Linda otra vez Porque si no Ya habéis visto Cómo me ha dejado El hijo de puta De una hostia Y me esperaré Me vendría bien Un banco genético Porque no sé Qué cojones he puesto Antes Mira qué bien Antes Lo digo antes Me encuentro las cosas Oye Yo creo que he puesto Lo que quería poner Sí, he puesto Lo que quería poner Que es el Body King Que también da Yves Creo yo que podría Poner ese Amuflaje natural También podría haber puesto Pero no Voy a dejarme ese De momento Y ya está Aunque creo que había Uno que me quería poner Que lo vi en el Lo vi en el jardín De las recolectoras ¿Es posible eso? ¿Que hubiera alguno Que quería ponerme? No, insectos 2 La fe de infernal El electrorayo 2 Me vendría bien Conseguirlo La verdad No, no vi nada Pues nada Me pondré el electrorayo 2 Cuando pueda ¿Cuántas Litter Sisters Me van a aparecer aquí? Dos me quedan Que aparezcan ¡Hola! ¡Puta! ¡Por puta! Yo no me vendría bien Piratear esto Y comprar ¡Uf! Muy difícil Autopirateo No quería comprarme El predigón Y le he dado sin creer Si os soy sincero Bueno Pues ya está Yo diría que con esto Ya voy bien Cuestión Ahora que me han enviado Avatar Silascov Soy de estar en una tienda Llamada Disco Rapture En Plaza Poseidón Vale Pues voy a la Plaza Poseidón Y a ver Que nos encontramos Por lo menos ya Los tónicos Ya tengo más semanas Los que quiero ¡Coño! ¡No te he visto, colega! ¿Son invisibles o qué? ¿Ese Vigitadio no lleva Una Little Sister al lado? ¡Hostia! Está ahí arriba Creo que tengo Los prestigios de daño Ya investigados al tope Sí Baja, hija Baja ¡Baja, coño! Que no llego No hay huevos ¿Ves como no había huevos? Anda Voy a poner la Little Sister Que quiero Quiero más Adam Aquí la expendedora Nada interesante Ponerme las proyectiles normales Que no te juzgue ¡Baja de ahí, hija puta! ¡Hombre, ya! Sinceramente A punto fatal Con la mirilla O sea, lo único Que punto bien Es la ballesta Porque la ballesta Tiene una mirilla decente Y un daño Bastante curioso También ¿Para qué negarlo? ¡Qué pollazo, coño! You invent Nada interesante Mirote trampa Podría poner Por ejemplo Mirote trampa Y granadas Periódico explosivo Y ya está Voy a probar lo de gel eléctrico Que creo que es lo bueno Para ellos Para los Big Daddies Ya no me acuerdo Pero yo diría que era el gel eléctrico Lo que tienes que usar Para matarlos Big Daddy Saca a la niña Que quiero Yo quiero Quiero más Adam Yo te espero Todo lo que tú quieras De verdad Vale Hora de morir Señor Pompas No sé yo Cómo de efectivo Va a ser esto Pero oye Voy a probar ¡Hombre, sí! ¿Para qué nearlo? Sí Con una ronda Lo mato En principio Una ronda Y un palancazo No, una ronda Una ronda entera Bueno, no Una ronda y un palancazo Sí Efectivamente ¿Dónde coño está? Ah, no, una ronda Se ha muerto luego en el suelo Hombre, pues la verdad Es que se nota, ¿eh? Una ronda del gel eléctrico Y ha tomado por culo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde coño vas? ¿Dónde coño vas con mi Adam? ¿Qué coño se cree la niña esta, hombre? Así saben todas luego ¡Putas! Alas Dos de tres Toma, por tonto Pues la verdad es que creo que me voy a comprar más gel eléctrico, ¿eh? Aunque por desgracia aquí no lo venden Qué lástima Y aquí Jeringa Dave tienen Venden a palma Pero es que la palma realmente no quiero Quiero eso El El gel eléctrico Porque es la puta polla, tío Voy a dejarme el napalm Ya he puesto O sea que no No tengo gel eléctrico Desparamentación Mírate de punta de acero ¿Está recargada? Todo esto No Ahora sí A ver Voy a comprarme el electrorayo 2 Que es más potente Ojalá más tiempo Prende fuego a objetos y criaturas Se usa repetidamente el calor Muy caliente Experto pirata Infierno humano Meh Mejora de salud Podría ponerme mejora de ir La verdad ¿Dos insectos Tengo ya o no? Si en principio Que sí Si arrono de plásmio Realmente no me hace falta Veo más Mejora de ir Es algo que voy a usar más Realmente Bueno Ya tenemos el electrorayo 2 ¿Ves que ahora Según lo va subiendo De habilidad que digamos El La mierda esta Va haciéndose más grande El efecto en la mano No sé si se nota mucho Pero ¡Ey! Hombre ya Te has querido cerrándome la puta puerta Hombre Encima es la puta boca ¿Será posible? A ver La cuestión Tenemos que matar a Soli Se ha dicho Así que hay que buscarlo ¿Dónde coño vas tú? Corriendo ¡Oh! Un bot Ala Toma por culo Con la caja Oiga A ver si me encuentro Otro Big Daddy Por ahí De aquí Me he cargado algo ¿Verdad? Me lo he cargado ¿Verdad? Yo me cago En mi vida Por darle a las cosas Cuando no toca Quita Vaya ¿Qué coño te crees tú? ¿Dónde está? Había una palanca detrás creo Para apagar la alarma Al menos creo que la he visto Antes por aquí Sí Tenemos que activar Ahora ya está Se acabó Aquí no ha pasado nada No hay nada que ver Fuera Botiquín Uy Toma por culo La bola 8 No puedo darle A ver si No Se va a tomar por culo Si le doy Se va a tomar por culo A ver Caja fuerte A ver ¿Qué me das? Vio de trampa Perdido explosivo Y ametralladora Bueno Ametralladora es más Prescindible Pero el perdido explosivo Siempre va ¿Para qué negarlo? A ver El ejército de Fontaine Por todas partes Claro que sí Vio de trampa No hay nada interesante Vale Pues nada Hola Big Daddy ¿Tienes Little Sister? ¿Colega? ¿Por casualidad? ¿O vas tú solito? Cuanta pasta Sí que vas con Little Sister ¿Verdad? ¿Dónde estás? Hostia Eso te va a pegar El que estaba muerto Tío ¿Dónde coño estás Tío? Ah Ahí estás ¿Qué tengo yo Por aquí? Esto No Esto no es algo Que yo quería usar Esto Pues ahora no les hago Ni una mierda Poco para ti Porque con las columnas Puedo jugar En principio Para que no me dé En principio Ojo Au Ah no me ha dado Me ha dado Toma para ti La puta ¿Tú se aguanta más O soy yo Que me lo imagino? No no me aguanta más Aguanta más ¿Qué coño? Ven aquí Señor pompas Ala Toma por culo Señor pompas Ala Llórale Llórale Ni por favor Ni hostia Dámela Hazle caso Tú Mayores Hombre ya Vale 160 más de Adam Me he quedado sin Granos de fermentación Pero bueno Me apaño A lo mejor Puedo comprar más A todo esto A ver ¿Cuánto valen? 60 Si las Rebajo En principio Hostia puta Si es que no hay manera De volver Un love Buah Pues déjalo Déjalo Si es que no puedo Hostia no me lo esperaba Como me lo ha puesto ahí Pero para nada me lo esperaba A mi cago en la puta Esto así Esto así Voy a llevarlo para arriba Y luego Hacia la Derecha En principio Esto aquí Y esto aquí Y esto va Bueno no es justo Que tiene que caer aquí Necesito Aquí Ya está Vale Tírate con éxito Vale Voy a dejarlo con 10 granadas Porque el resto ya tengo bastante munición Pero quería tener un poco más Porque no tenía una mierda Bueno con esto Me apañaré En principio Vamos Tengo un montón de proyectiles De la meteadora Y luego no la uso Es lo más gracioso No puedo cambiar La distribución De los De las cosas Simplemente de sitio ¿Sabes lo que quiero decir? No No puedo moverlas de sitio Creo No No me deja Pues en el banco genético Entonces cambiarlo Y ya está Es que ¿Por qué me sale en el F4 Si luego en el banco genético Me sale en el F1? No entiendo No entiendo De verdad que no lo entiendo ¿Y ahora? No Me sale en el F4 No sé por qué No entiendo el por qué Bueno Vale Pues nada Vamos para adelante En principio creo que Mejorar los Los plasmides En plan electro rayo Y cosas así Creo que no te gasta más Creo eh No me acuerdo Pues soy yo Mira coño Te denuncio Te denuncio Aquí está Rapture Records Me ha dicho antes Que tenía que estar ¿No? Ah bueno Seguro que ese realmente no es No No es ¿Por qué no me sale para hacerle foto? ¿Ves como es una bomba? No Ay mierda Se me ha escapado ¿Por qué no te puedo hacer una foto a ti? Supongo que es un especial Y no puedo hacerle foto Solo me sirve para misión y ya Supongo Vamos Botiquín Algo más que pueda coger Por aquí No, ¿no? Pues nada ¡Ay! Coño Esplice de araña Ven aquí Ahí está Se llama así congelado Tocadre huevos No tiene mucha lógica Pero oye Ven aquí Pues baja aquí Hombre Vamos a jugar No es un juego Pues baja aquí Venga Vamos a jugar tú y yo Venga coño Baja Huevón Me mola Las bombillas Lo que aguantan Me mola Joder Ah coño Por ahí Vale A ver Esto no es nada Esto que son Botiquines Bueno Está bien saber dónde hay Al menos ¿Qué gatitos? ¿Qué dices? A los principales Ya los está llamando gatitos ¿En serio? Ven aquí Ven aquí coño Que te reviento Persona E Ven aquí Pero ven aquí Tu puta madre Deja de correr Ahí Todo guapo que está Ya lo he hecho la foto Coño Relájate Ah bueno Vale Soy un ángel ahora Si usted lo dice Papito Esto es un problema Piratear Pero al final no ha sido Tan problema como esperaba Sinceramente Esto aquí Esto aquí Varias horizontales Que necesito que esto Llegue a tomar por culo Y ya está Vale Y ahora tú También Panamito Top a mí Es que creo que no hay Ningún punto realmente En el que Un Big Daddy No te dé ningún problema A ver Realmente no me están dando problemas Sabéis lo que quiero decir Pero Que sea totalmente inofensivo Como por ejemplo Un Como un splitzer normal Creo que no llega a ningún punto En el que sean así Que yo recuerde al menos Hala Las dos para mí Jardín de Eva Aquí creo que tenía que salir luego el último Que tengo que Pillarle a Cohen Me parece al menos Obviamente aún no me han mandado a ir a por él Pero bueno Quiero investigar Porque creo recordar Que aquí En esta zona Que digamos En vez de haber Solo una máquina De Power to the People Había dos Me parece Pero no me acuerdo Entonces prefiero Coger y Observarlo todo Y comprobarlo a las malas You invent Hostia Genoeléctrico No puedo hacerlo todavía No tengo materiales Me vendí de puta madre Sinceramente Dinerito Dinerito Hombre No nos olvidamos De la pobre Jasmine Claro que no No se abre Pues supongo que tendré que ir después Pues nada Ya que no No puedo hacer nada aún todavía Por aquí No me queda por investigar El problema es que no sé Donde coño estoy ahora Ah vale Estoy aquí Ah la parte de abajo No lo he investigado Bueno pues voy abajo Si salto me pegaré El hostión padre O sea que mejor No lo voy a intentar Creo que hay daño por caída Pero no estoy seguro A lo mejor algún día Debería probar A tirarme a lo burro A ver que pasa Esta vaquería de Robertson Aquí no he entrado Hola Te he pillado ¿No? Si Por gilipollas Hombre ya ¿Qué te has creído? Personae A ver Jeringa de Eve Teclado Es que no me acuerdo Cual es La contraseña Voy a intentar Hacerlo a pelo Debo intentar Porque no se Si me va a salir Hostias Vale ¿Y ahora qué? Hostia Pues que putada Hostia Que putada Ah no Vale vale Que hay una Menos mal Si tú me he pegado Me cago en la puta Vale Pues para adentro Uy la cámara Hola Que esto te has pegado Tú solito Un poquito la cámara Hola Uy ¿Cómo que está Ahora? Ahora Fuera de encuadre Dice que va Ala Fuera A ver Dinerito Pues parece que no Que no estaba aquí Lo de Power to the people Pensaba que sí Pero no Bueno mando dinero Por lo menos A ver ¿Para qué negarlo? Pero me esperaba Algo más Bueno A ver Entonces Esto ya lo tengo mirado Me falta Lo del fondo izquierda Creo Esto de aquí Sinclair Spirits Esto se va a liar Segurísimo Pero segurísimo Y una cámara ¿Dónde? Ah coño Encima mío Vale Dice que está muerto Pues supongo Que lo de Sinclair Spirits Realmente Pensaba que sería Bebidas espirituales Es decir Vino Cosas así Pero no Por lo visto Spirits se refiere A los muertos ¿Qué te aportará Que las figuras Están de ahí atrás Cuando entre por aquí Cuando salga Luego está en otro lado Yo es que lo veo venir La puerta no va Tiene que haber De alguna manera De abrir la puerta Por cojones Además Además me aparece Como que hay un sitio Que puedes entrar Por aquí O sea Que tiene que Se poder Abrir Pero no recuerdo Cómo Y puedo apostar A que haya algo Ahí dentro O sea La máquina De Power To The People Puedo apostar A que está ahí Podría apostar Perfectamente Voy a darle La foto A Coven Por lo menos Todo esto ¿Cuánto dan me queda? Ya ni me acuerdo A ver Aquí no me vende Lo que yo quiero Bueno Me puedo comprar La piratolladora Por si acaso Nunca viene mal Tener alguna de sobras Aquí Esta tienda No lo he visto todavía La de la colección De Coen Los escépticos Por su culpa Y no dice La mano negra Como dice Estela Reynos Coño Simpatizáis Hay sangre En las calles Sí A veces Desaparece gente Y esas horribles En las calles Bueno Supongo Que no es El equipo Personal Que se puede Pintar un cuadro Sin manchar De la bata Sí, claro A ver Cajas fuertes Autopirateo Autopirateo Esta la puedo Piratear yo Hostia Le he movido Sin querer Que le he dado Sin querer Que le he dado Sin querer Si puedo girar Bueno Tengo que dejar Que se joda Acabo de escuchar Un split El Houdini A mi derecha El muy hijo de puta A ver Esto Lo coloco así Y en principio Sí, ya está Cámara ¿Dónde estás? Ahí Ya te he pillado Hostia, no he subido de nivel Espérate Le voy a hacer una foto Más tonta Y aunque no quiero meter Una puta mierda de experiencia Para subir de nivel Me va a dar Sí Ya lo tengo Al top El split El Houdini Hijo de puta Hala Toma por culo Pretiles de la pipa Y poco más Bueno, a ver ¿Qué hay aquí dentro? Jeringas de EVE Botiquines Pretiles Dorales, etcétera Bueno, no está mal No está mal Puedo comprarme una pirateadora ahora Con el dinero que he conseguido Toma gratitud A ver Si te he tirado la automática Y ya está Me quedan dos Bueno Está bien A ver Para abajo quiero ir A poner los cuadritos Bueno, el cuadrito Perdón No sé por qué se ven azul Sinceramente Ah, bueno Pues nada Que nadie te juzgue Hombre, claro que sí Está como una puta cabra Verás tú ¡Vuelo! Sí, pero si no me deja salir Hijo de la gran puta Mejor no No paro de hablar aquí Porque si me voy a comer Un pedazo de copier Que voy a flipar Y tampoco es plan A ver ¿Qué coño pone? No sé ni qué cojones He puesto ahí Sin querer Ahora ya está Suficiente Voy a recolocar El plásmido Que no sé qué cojones He puesto Que tampoco es plan De poner ahí Vete a saber qué Creo que era esto De ingeniería Sí, va a ser de sobrecarga Un arma menos O dos sobrecargas menos Voy a dejar Una de alarma Y una de sobrecarga Una de cada Mejor Y ya está ¡Tú! Ven aquí Pero ven aquí ¡Cabrón! Hombre De verdad Esta manía de huir Ven aquí Creo que no me queda Ningún splizer Por Por investigar Creo que En el Había Un sitio en el que te lo ponía ¿Es posible? A ver Unición Sistema de seguridad No Pensaba que había Un sitio en el que te lo ponía Pero me parece que no Me parece que no te lo pone En ningún lado No sé por qué Recordaba que sí Al botiquín Que tienes tú Bueno Coen ¿Esto es todo? ¿No vas a enviarme a nadie más? Coen Hijo de puta Acaba con ellos Sí 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 Eso estoy haciendo A matar a los dodos Pero yo que sé ¿Qué hago en puta? ¿No salen o qué? Ah Míralo Coño Está ahí arriba ¡Hola! Ahora Toma por culo los dos Sí Si sonreír Sonrío Pero lo que pasa es que no parece enviarme A gente Hijo de la gran puta Ahora tú fuera también Venga Quiero a más gente ¡Eha! Ven aquí Sigo sin entender La manía de Coen Por los Por los conejos A ver Sé que viene por lo de Aquella Aquel teatro que escribió Uy Qué guapo te has quedado ¡Eres tú un bailarín! Muere Bicho Sé que viene de eso Del poema que escribió Coen Bueno Poema llámalo Poema llámalo teatro Pero No sé El por qué exactamente Le gustan tanto Pero bueno Oye Si le hace ilusión ¿Quién soy yo Para decirle algo? ¿Verdad? Ven aquí Pues la palanca Es tu mejor amigo De luego No hay duda alguna Ah bueno Ah bueno Si es por temperamento Bueno Te perdono Obviamente ¡No! ¡No te perdono! A ver ¿Para dónde tengo que ir a matar? Ve a Ibsgarden En plaza Poseidón Vale Está famoso por su adicción buena Y no tan buena Ah coño ¿Puedo ir al teatro Del salón de la flota? Ah pero no podía entrar Creo recordar Bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí ya Que ya llevamos bastante rato hoy Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!